Antonio, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, lo primero que se encuentra aquí en el Luna Park, ya estamos alrededor del estadio mítico, estadio Palacio de los Deportes, Bullar y Corrientes, ¿sí? Es donde se encuentra el estadio, donde se va a presentar hoy el presidente de la Nación, Javier Milei. Suena extraño, ¿no? Uno dice, se va a presentar, uno dice, ¿qué tipo de show va a hacer el presidente? Estuvimos tratando de conseguir algo de información, Antonio, luego de la entrevista de ayer, por supuesto, y de lo que confirmó finalmente Adorni, que el presidente de la Nación va a cantar, bueno, me confirma que va a cantar Panic Show, el tema de la renga, el que dice, hola a todos, yo soy León, el clásico tema ya, bueno, de la banda argentina de rock and roll y que Javier Milei tomó como propio, ¿no? Va a formar parte del show del día de hoy, con una primera parte con José Luis Spert, ya miembro de La Libertad Avanza oficialmente, que va a ser en torno a la presentación del libro, libro, por supuesto, que va a ser quizás la vedette más importante de la noche, ¿no? Porque Javier Milei lo viene a presentar aquí luego de lo que sucedió de la negativa o de la organización de la Feria del Libro, Presidencia de la Nación, el presidente básicamente y su hermana Karina Milei decidieron que se haga en un lugar por fuera de la Feria del Libro para evitar cualquier tipo de incontigencia política, ¿no? fallar a suceder en una presentación. Dato importante son las entradas, Antonio. A las 5, ¿no? Y la realidad es que hay temor, hay precaución. Sí. ¿Se vienen mesas de afiliaciones también? Sí, también me comentaron eso. Va a haber aquí alrededor seguramente algunas mesas para afiliar. Sí, sí, creo que ya tiene algo así como 5.000 afiliados en la Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires. ¿Y qué...? 4.000 y pico creo que ya tiene. ¿Y qué pasa con las entradas? Que dijiste que hay temor. Las entradas van a ser, por supuesto, gratuitas y van a ser entregadas en la Plaza Bouchard, que es aquí a Bouchard y Lavalle, o Plaza Roma, también conocemos como Plaza Roma. Se van a entregar ahí a libre demanda, Antonio. Quiero decir libre demanda, dentro de los 8.400 lugares que tienen Luna Park habilitados. Todo el gabinete está invitado, ha confirmado su presencia. No sabemos cuántos más invitados tendrá el presidente de la Nación, pero una cantidad así de entradas van a ser entregadas tipo 5, 4 y media, 5 de la tarde, en la Plaza, a la llegada de las personas. Entonces, uno imagina mucha cantidad de gente, ¿no? Si hay espacio para 8.000, no me extrañaré a ver 10.000 personas a las 5 de la tarde en la Plaza de Bouchard, porque imaginamos que el lugar va a estar lleno. Eso es lo que esperan desde Presidencia de la Nación. Y bueno, hay temor o hay precaución o se quiere tratar de informar a todos aquellos que se acerquen de que, bueno, que hagas ya paciencia y que hay una capacidad limitada, ¿no? Porque evidentemente no se puede ir en contra de la normativa de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy en Luna Park, por más que uno lo imagine como quizás el Palacio de los Deportes Históricos, el Luna Park ha quedado antiguo, Antonio. Sí, obviamente. Carece de salidas de emergencia como debe tener, carece de butacas actualizadas, carece también de incluso un sistema de sonido de primer nivel. Hay otros estadios en la Ciudad de Buenos Aires, no hace falta mencionarlo, los conocemos muchos de ellos, que lo han pasado y lo han dejado de lado al Luna Park, ¿no? Por eso, dato, este va a ser el último acto político que va a tener el Luna Park, Antonio. Porque no sé si vos lo sabés. ¿El Luna Park cierra a fin de año, Antonio? No, no sabía, pero el Luna Park... Y va a cerrar por varios años. El Luna Park, lo contábamos con Rubén hace un rato, el Luna Park quedó a manos del Arzobispado, que cuando muere, lectura, básicamente. Exactamente. Histórico el Luna Park, por supuesto, el Arzobispado. Las cosas de lectura. Claro, el Arzobispado, por supuesto, no hay que invirtió el Luna Park, como decís vos, Nacho, está como hace 30 años, me imagino. No sé cuándo fue la última actualización. ¿Pero va a cerrar para qué? ¿Para reformas o porque hay... Para remodelaciones. Lo que... Reformas. No, no, no. Hay una versión de especulación financiera. Entiendo que está protegido culturalmente el Luna Park, con lo cual no puede ser utilizado este espacio para otra cosa que no sea, para un evento cultural o para un espacio... Para tener que... Es patrimonio de la ciudad de Buenos Aires. Claro, gracias. Me acuerdo. Hay que actualizarlo, Antonio. Creo que tenés que mantener... Hay que actualizarlo porque no va a ser barato. Perdón, pero... No, no, eso, que creo que tenés como... Al ser patrimonio cultural lo tenés que mantener, digamos. Podés remodelarlo, pero vos no podés... No podés cambiar el uso, sí. ...dirarlo abajo y convertirlo en una torre, digamos. La fachada. Lo que debe valer es el terreno, ¿no? Exacto, sí. Baños, pasillos, butacas, pantallas, sistema de audio. Estuve hablando con personas que están en la organización de Luna Park. Cuando me enteré hace un par de semanas, el primero en comentarlo fue con Tepomi, esto. Lo dijo y todos nos enteramos. A partir de ahí comencé a tratar de averiguar un poco más. Hay bandas incluso, esto se trata de manejar con reservas de un año, año y medio antes. Hay bandas que han pedido fecha para el año que viene para Luna Park y ya le han dicho que no va a haber. O sea, el año que viene no va a haber actividad cultural en Luna Park. Seguramente los últimos shows sean en diciembre. Creo que Fabiana Cantillo tiene el último show, incluso, si no me equivoco. Bueno, Abel Pintos, Luciano Pereira, también con muchos recitales. Bueno, tiene una... De hecho, Luna Park tiene lista de espera normalmente para poder tener reserva. No carece de bandas que quieran participar, porque para todo, artistas históricos están en Luna Park. De Suis Géneris hasta Monzón, hasta todos los que pasaron. Gardel, el casamiento de Maradona. Pasó de todo en el Luna Park, ¿no? Mirá, uno no sabía. Ahí seguramente va a ser algún grupo privado de producción de eventos que hace un acuerdo con el Arzobispado. Yo no creo que el Arzobispado invierta en refaccionar nada. Lo veo difícil. Me parece. Hubo igual toda una historia ahí, por lectura, hubo toda una historia patrimonial respecto de Luna Park. Pero sí que es emblemático. Bueno, allí a las 8 de la noche entonces estará... Hay otro tema, Antonio, también que te quería agregar. A las 8 de la noche, sí. A las 8 de la noche, quizás un poco más tarde. Seguramente dura hasta las 11 de la noche este show, evento, dividido en dos partes, presentación del libro y alguna especie de show musical. Javier Milei estuvo ensayando, Antonio, con una banda. En la Quinta de Olivos, me comentaron. O sea, que un ensayo también. No es necesario. Preparación para recital, entre comillas. Y uno se pregunta cómo se termina pagando el alquiler del estadio. Normalmente sale 10 millones de pesos al alquilar en Luna Park. Es una tarifa que va entre los 9 y los 10 millones de pesos. En teoría la paga la productora que se hace cargo del show por intermedio de la editorial que edita el libro Javier Milei, que le va a dar las regalías de la venta del libro durante un año. Aproximadamente hasta que cubra el costo de este show. Luego las regalías volverán hacia la editorial Planeta. Y por supuesto, por el precio de tapa, entiendo que es un 5% para el escritor. Lo contaba... Así que eso es más o menos lo que se ha armado. No se gasta un peso del Estado. Lo contaba ayer con nosotros Javier Milei también. Regalías del libro para pagar el Luna Park hasta que se cubra el costo. Nacho, muchas gracias. Por favor, hasta luego. Hasta luego.